En manos del Consejo de Pasto está que la Alcaldía apruebe los recursos para la construcción y adecuación de un parque en el barrio Las Brisas. En el año 2015, en el Sistema General de Regalías, asignaron para la construcción del Hospital de Santa Mónica unos recursos para su construcción que ya está en camino y posteriormente para poder sustituirles, se adquirió el municipio de Pasto la compra de un lote en Las Brisas para construir ahí el parque recreacional Las Brisas con un valor de 1.700 millones de pesos, incluido también ahí lo de la interventoría. Ya el próximo debate lo daremos dentro de cuatro días, ya se dio el primer debate y ya esta es una justa aspiración que tenían precisamente las gentes de la Comuna 3. Estas obras comenzarán una vez el proyecto pase a ser sancionado por el alcalde municipal. Una vez que ya esté aprobado el proyecto de acuerdo, ya se hará, yo creo que después del mes de junio, terminado la ley de garantías electorales, se proceda directamente a colgar en la página web ya para una licitación pública, que tiene que hacerlo a través de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Pasto. Ellos harán la licitación. Estos fondos salieron del FONCEP, del Fondo de Espacio Público, que son ellos que ya transfirieron esos recursos para que precisamente se haga la respectiva licitación y empiece la obra. Yo considero que en el mes de julio y agosto podrá estar iniciando ya la obra de este parque.